¡Hola a todos! ¡Buenos días! Hoy es jueves Para hoy tenía todo el día planeado de levantarme pronto a hacer workout Tucharme, prepararme, maquillarme, trabajar Me he dormido O sea, era un zombie cuando me he despertado O sea, no podía con mi alma Porque me cuesta tanto levantarme pronto últimamente Al final me he levantado a las ocho y media creo Claro, pronto para mí son las seis Y me he levantado a las ocho y media y nada, pues ya he salido a sacar a los perros Me he hecho el desayuno Y ahora estoy aquí, que... Bueno, he puesto una lavadora Tengo el aspirador puesto He montado aquí un rinconcito para que mis gordos estén aquí conmigo Sí, que si no estáis todo el día en el salón Y la mamita aquí solita Mira la vela se ha puesto ahí Es una paña Porque de momento tengo el colchón por lavar aún Que lo pondré después Porque tengo unas cuatro... No, cuatro no Tres lavadoras por poner Porque tendría que haber puesto una ayer por la mañana Pero no me di tiempo porque también me dormí Entonces... Tengo muchas cosas por hacer porque Tengo que grabar vídeos para el Tismo Hack porque no tengo vídeos Y no tengo vlog más Porque ahora mismo voy al día con los vlog más Ayer subí el último que tenía grabado O sea, este será el próximo vídeo Tengo que acabar de organizar porque tengo algunos guiones hechos Que me hice anoche Yo estoy también editando algunos vídeos para Patreon Pero lo que voy a preparar ahora va a ser una master to do De todas las cosas que tengo por aquí y por allí Tanto de cosas de casa como cosas que tengo que terminar Tengo que hacer unos envíos del trabajo Y organizarme un poco porque voy a tener que ir a correos Tengo que hacer unas devoluciones Así que antes de ponerme a tope con el trabajo Estoy esperando que me manden unos datos que necesito Para hacer la tarea en la que estoy haciendo ahora Así que mientras tanto Que de hecho ya llevo un buen rato esperando Me he puesto a organizar porque no me dicen nada Lo que voy a hacer va a ser coger el bullo Y organizarme Porque para diciembre al final me acabé preparando Todos los días que quedan de diciembre Individuales en estas casillas Porque el trabajo lo estoy organizando en el bullo del trabajo Voy y vengo con este bullo Pero es que depende un poco de los días Entonces me quedan Digamos un par de páginas extra para el final del diario Que si os acordáis creo que os comenté Que tengo ya todas las colecciones del final Que hago cada año en plan los doodles El año en fotos y tal Y estaban en plan justitas Así que podré incluir alguna cosa extra Hoy Pero la lista esta que os digo Hoy Me la voy a hacer en Me la voy a hacer en una hoja Aparte de estas que tengo de El blog de notas Que reutilizo Así que me voy a hacer la lista De estas cosas que tengo De admin Que se dice De las cosas estas que tengo que gestionar de casa No Topin Tengo que trabajar No puedo subir Alguien pide Una falda Pero mami no puede ahora Oye ¿Quién pica? Ayer en verdad mi idea era grabar Porque fui a ver a mi tía abuela Y luego Fui a ver a mi padre Pero primero Me dejé la cámara aquí en casa Y dije bueno Puedo hacer vlog con el móvil Pero luego estuve ahí Se me olvidó por completo Porque Hacía como un año Que no veía a mi tía Estuvimos jugando al dominó Estuvimos haciéndole la comida Y charlando Poniéndonos al día Nada Que me apeteció estar por ella 100% Y al final Me olvidé de presentarosla Pero Luego por la tarde Mi madre me dejó en casa a mi padre Porque como sabéis Estaba un poco pochito Y fui a ver si lo Espabilaba un poco Estuvimos ahí un poco de De risas Se animó un poco Y Y nada Y le robé el coche Otra vez Porque como él no lo mueve Pues así quizás Me puedo escapar algún día La semana que viene Entre semana A ver cómo están No he mirado las noticias Pero ya han dicho Que van a haber más restricciones Porque obviamente El ratio de contagio Está subiendo otra vez Aquí en Cataluña Me tiene preocupada Porque me estoy viendo Que voy a pasar las navidades Aquí sola Bueno sola no Con mis chuchis No Pero No sé Estoy un poco preocupada Por eso Porque si paso las navidades Aquí sola me voy a deprimir O sea Para mí las navidades Es una de las mejores épocas Del año Porque eso Porque nos juntamos Toda la familia Y tal Y Yo quiero hacer mis galletas Tengo que preparar los regalos Envolverlos Que Ya los tengo casi todos Creo que me falta algo Bueno Hoy me tiene que llegar Un paquete De un regalito No digo nada Ay Así que nada Va Voy a hacerme la to do list Esta Para hacer un De las cosas estas Que te vas acordando A ratos Y luego Ahí tengo que hacer algo Pues voy a hacer un Vacío Ahora Aquí Y entonces ya luego Coger el bullet Y me lo organizaré Por días Porque Bueno Vale Si usted insiste Si usted insiste No será que no tiene sitio ahí Pero Solo mientras hago la lista ¿Vale? Y luego ya Trabaja la mamá Y Y te quedas quieta No en la mesa ¿Tú quieres un gato? ¿Eh? A ver Maggie ¿Qué tenemos que hacer? Venga Dime Todo listo Dime ¿Qué apunto? ¿Qué apunto? ¿Qué apunto? ¿Qué apunto? ¿Qué apunto? Tengo ya La todo list De cosas que tengo que hacer Que son cosas De organización de casa Limpiar, organizar Hay también algunos vídeos que quiero preparar De esto, pero Ahora me cago Si se me ocurre algo más Llenaremos la otra cara Pero de momento eso es todo Ahora que eso ya lo tengo hecho Voy a organizar las notas de la última reunión Que tuve ayer Porque ahora Tengo que usar estas Porque tengo que organizarme las tareas Y me han pedido Que cambie unas cosas Del calendario Así que es lo que voy a hacer Tengo que organizar Toda esta pared aquí porque Es un poco caos Me gustaría tener Rollo un rinconcito Con todos los materiales Del bullet journal Porque algo que me quiero proponer De cara al bullet journal Del año que viene Es utilizar más Todas las pegatinas que tengo Las washi tapes Los diferentes rotuladores Para no siempre estar haciendo En plan Lo que me O sea, sí que he salido de mi zona De confort este año Con los dibujos y tal Pero quiero probar Tengo más markers Ese va a ser uno de los próximos vídeos Que os grabé De primero Preparando el final De este bullo Las colecciones del final Y luego Preparando el nuevo bullo Que está aquí Y ya Lo veréis May, ¿por qué tiembla? Si no hace frío Si está bien hoy ¿Por qué no te pones a dormir aquí? Te pongo la mantita Y te pones en el pufito Voy a parar Voy a parar al bicho este A ver Niña No huya Vale ¿Qué? May Yo les he caído un palito Voy a organizar primero todo esto A organizarme el trabajo De lo que queda semana Y la semana que viene En el bullo Pues nada chicos Me voy a poner música Seguramente Otra vez El CD de Taylor Swift Porque estoy muy viciada Al de Evermore ¿Ves? Están con las obras O sea Te he hecho un hueco allí Ponte Encima la mamá no La mamá tiene que estar concentrada Que tiene que trabajar Entonces Vea la monjita Va Hacer una boleta Este boñigo Es topín Es que Ahora lleva varios días Que claro Yo estoy aquí solita Toda la mañana Y ellos están durmiendo En el sofá Y era como No sé Y eso que estamos en casa Pero digo Va Voy a montarles aquí El tinglao este Para que duerman aquí Mientras trabajo Y como He despejado un poco Algunas cosas de la oficina Pues hay un poco más de sitio Para montarles El de este ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido ese? Pues nada Buenos días Voy a Trabajar Trabajar Trabajar